A ver déjame ver si entendí, ¿eres la hija de mi hermano con la maga oscura? ¿Eso es verdad? Si tía, esa es toda la historia. Ya veo, así que la maga y Lexir va, por eso ella se mudó al canal. Excelente, parece que esos dos, se volvieron a reencontrar. ¿Cómo? ¿Ellos ya se conocían antes? Solo olvida lo que acabas de escuchar, pero, maestra... Naji, hazme caso y mejor no preguntes. Y por cierto Gina, ¿a qué se debe tu visita? Tía, yo vine aquí para pedirte, que por favor aceptes la relación de mis padres. ¿Y por qué crees, que me opondría a ellos? Es que no te agrada mi madre. A ver Gina, no es que tu madre no me agrade, sino es que no confío en los seres de oscuridad. ¿Pero por qué? ¿Ella es una buena persona? Gina, parece que tú no conoces la naturaleza de ellos, la maldad que llevan en su interior. ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué? Porque conozco esa naturaleza que ellos tienen, su maldad, su crueldad, no sabes por lo que yo pase, en el Lost Paraisé, ahí es cuando yo conocí la verdadera cara de esos seres. ¿Pero mi madre es diferente? ¿No juzgues a los demás sin antes conocerlos? ¿Tú tampoco no sabes por el entrenamiento que pasó mi madre para tener ese título de maga oscura? ¿Sabes Gina, tus palabras me recordaron a tu padre, su forma de pensar, y de decir las cosas, veo que heredaste eso de mi hermano? ¿Entonces, aceptarás a mi madre? Espera un momento, yo no dije eso, solo veré cómo van las cosas, tomará tiempo para poder acostumbrarme a la idea, de que mi hermano está con ella. Parece que al fin, ya está todo preparado, espero que le guste la sorpresa a Braxian. Bueno creo que ya es hora de ir al canal, ya va a comenzar el programa, y cuando acabe, le daré la sorpresa a Braxian. Espero que todo salga bien. ¡Suscríbete al canal!